¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! Pues no, güey. Yo por eso ya no salgo tanto, güey. Yo por eso no digo si pueden cruzar o no, güey. Yo por eso me lesioné una pierna porque si no mi destino era trabajar al sol, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Te voy a decir una cosa, güey. Disfruten la vida, amigos. A este pinche mundo, güey, no le quedan más de 50 años, güey. Neto, no quedan más de 50 años. ¿Ah, sí? No, para mí. No mames, para él quedan como 10, güey. 10, 10 y le echamos ganas, güey. 10 y sí dejas la coca ahora sí, güey. Yo voy a morir a los 83 años, güey. ¿En serio? ¿Es tu plan o qué? Es mi plan. ¿Quién te dijo eso, el endocrinólogo o no? No, me lo dijo Dios. Me lo dijo. Me lo dijo Dios una vez que fue a Veracruz. Este... Güey, yo voy a morir a los 83 años, güey. ¿A mí te han tenido 40 años de vida, güey? ¿Cómo ves, güey? Órale. ¿Y a ti? A mí yo con 30. Yo con 30 ver a mi hija crecer, güey. ¿Ya tienes tu familia? Chingón. Ay, te mato. Chingón, ahora sí. Papá, ya me agradé. Gracias, hija. Listo. Lo único que me frenaba. Vámonos. Qué culero mi mamá. Dos días no me dejó disfrutar de mi graduación. Sí, güey. Ay, acabaste. Bueno, puh. Qué bueno. Es un chiste que tenemos. Un rolling gas. El día que te titules me mato, ¿eh? Ay, ya, pues. Ay, ya, pues. Así los maestros que te fijan. Porque es la sexta vez que presentas tu examen de titulación y la sexta vez que lo repruebas. Intencionalmente. Eres la del mejor promedio, pero no te titules. Sí, ¿por qué? No, no puedo hablar de eso. Es que hay algo. Termina, termina, pásalo. Dámelo, libertad. Ay, ya, ya. Me duele caminar desde los 30. Güey, ¿cuánto caminamos? No seas egoísta. Déjame ir. Déjame ir. Oye, este... Bueno, todo eso por el calor, ¿ves? Ven cómo se pone uno con el calor. No, todo es una cosa, güey. Suicida. Este mundo no dura más. Es más, a lo mejor unos 35 años, güey. Todavía me toca ver cuando valga verga. Espírenme. No es que el mundo va a explotar ni nada. Es más, te voy a decir una cosa. No es que vaya a desaparecer la humanidad, güey. Seres humanos va a seguir habiendo todavía un chingo hasta el fin del mundo, güey. Pero la vida como la conocemos, banda, no se sostiene más de 30 años, güey. Sí, no, claro. O sea, se va a ir a la verga, güey. Va a haber lucha por agua, güey. Las comunidades pobres rurales van a desaparecer, güey. Va a haber un pinche control, cabrón. Todo se está yendo a la verga. El cambio climático, güey, nos va a mandar a la verga. Cabrón, están destruyendo los polos, güey. ¿Sabes qué va a desaparecer? Pero no eres tú el que se emputa cuando no dan popote en casa de Toño, güey. ¿Qué tiene que ver el pinche popote con el cambio climático, güey? Por pendejos como tú, ignorantes, güey, el mundo sigue avanzando hacia el pinche despeñadero, güey. O sea, bueno, entonces el popote ayuda. No, tampoco, güey. Pero pensar que el cambio está en el pinche popote, güey, es lo que hace que las cosas de verdad no cambien. ¿Sabes quién tiene la culpa, güey? Las putas corporaciones de mierda. Iban a decir, tío Robert, tú tomas Coca-Cola. Sí, porque esos hijos de puta me tienen la sangre contaminada y estoy como adicto a la heroína con la pinche necesidad de otra Coca-Cola, güey. Sí, lo acepto, güey. Fresca, es buen refresco. Es que esos güey ya ni te dan dinero, güey, ya deja de estar. No me han terminado de pagar. No te pagaron una chupada de vera eterna, güey. No, güey, no, 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 no. O sea, el momento que el dedo deja de llegar, la verga se guarda y se va, güey. Ah, ok, bueno, pues chinguen hasta nada. Bueno, ustedes y sneakers. No, no, no. No, no, no. Una fresca con un sneaker. Ya saben, estás así un día tranquilo. No, güey, cabrón. Neto se está yendo a la verga. Sí. Sí, ya va. Entiendan, es lógica. Hay un chingo de agua en el mundo. Sí. Ajá. Pero la mayoría está en un pinche bloquezote de hielo abajo y arriba, güey. Si se descongelan esos pinches bloques, güey, va a empezar a correr el agua. ¿Qué pasa cuando tienes un pinche bloque para raspados ahí en la calle, güey? Se derrite y se empieza a inundar todo alrededor. Sí. Bueno, entonces, maldita de Veracruz, Nueva York, este, Acapulco. Campeche. Todas las pinches costas. Bye, bye. Al rato vamos a decir, ay, cómo ves, vamos a Pachuca echarnos una nadada al mar. Así va a pasar, güey. Así de culero. Oye, güey, ¿quieres ir a nadar ahí a... Pero Campeche va a estar ya. ¿A Real del Monte? No, Campeche va a valer, güey. No, Campeche también se va a ir a la verga, güey. O sea, toda la... En dos años. No compren tierras en Campeche, en ninguna cosa. En Mérida, ahorita que hay terrenos en Mérida, güey. Ahorita hay mucho terreno en Mérida. Toda la gente que está invirtiendo en Playa del Carmen para sus nietos, güey. Que hay que ir lejos del mar. Sí. En diez años. En diez años. ¿Sabes quién va a ser potencia, güey? Ciudad de México, güey. Y La Paz, Bolivia, güey. Porque vamos a seguir estando bien, güey. ¿Quieres venirte a vivir acá donde no hay agua, güey? Bolivia va a decir... ¿Qué vole, pinches ciudades con playa? ¿No? ¿Quién era el pendejo que no tenía playa, güey? Ahora no existen las ciudades y ya tenemos playa. Agua, agua. Ya no hay ciudades y ahora sí tenemos playa, güey. Vamos a Venezuela, dices, dices. Ya no existe Venezuela, güey. Vamos a Venezuela, güey. ¿Es inminente o puede ser un cambio? ¿Tú? ¿Es inminente? No puede ser ningún cambio, güey. Tú ya valiste, güey. Tú ya valiste, güey. Tú vienes de Mazatlán, güey. También va a valer, güey. Ve por tu mami, güey. Sácala ya rápido de Mazatlán, güey. Ve por tu mami. No, güey. No, no. Te lo estoy diciendo en buena onda, güey. Yo soy mi mami. Ve por la toda, ve por la toda. No, ve por tu mami, güey. Ve por tu mami, güey. Salva al Don Cuchupetas, güey. Ese señor merece vivir, güey. ¿Qué? Sí, pues el Cuchupetas, güey. Lo mami es que salen a Cuchupetas. A ver, pon tú. Somos el escuadrón del fin del mundo, güey. ¿Qué necesitamos? Un güey que cocine chingón camarones que llegan aquí. 100% güey. Un güey que sepa cocinar los animales que ya llegan a tu puerta, güey. O podridos. Sí, güey. Sí, al rato vas a decir, no, mames. Tengo un pinche plaguelo de camarones ahí. No, mames, güey. Coman camarones, güey. Ya, tengo un verguero de camarones. Tengo de camarones. Y ¿sabes qué es el mal pedo, güey? Que a pesar de todo, ahí vas a ver a las cucarachas, güey. Agarrando una pinche bolsita de negrito, de lanchita, güey. Ahí van a estar las hijas de su madre, güey. Tomando coca. Tomando coca, güey. Porque esas hijas de su perra madre, güey, se van con el planeta, güey. Y si me detienes tantito, güey, una de esas inventan una pinche cápsula mamosísima para ir a ver qué hay en la pinche tierra del sol, o sea, sobre el sol. Y van a beber una pinche cucaracha, güey. Así de, ¿qué pedo, chavos? Hace calor, ¿no? Las cucarachas resisten todo, güey. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Una vez le eché un rost a una y se aguantó, ella no lloró. Y hay comediantes que... Y hay unos de la logia que piden... Y hay hijas de cantantes que... ¡No, no! Oye, ¿le dieron con todo a la hija de Lucerito y Mijares? Sí, sí, yo me abstengo, yo me abstengo de hablar. Me abstengo de hablar de... No, pero me refiero a los genes de Mijares. Le dieron, pero una manzana. Le dieron con todo. No, mámenlos. El código genético de Mijares le dio con todo. No tuvo piedad. Sí, güey. A ver, se parece mucho a su papá. Se parece a su papá. No, pero también tiene la Lucero, la cara de Lucero, ¿no? La sonrisa de Lucero. A ver, a ver. ¿Qué? Incluso la hija de Lucerito es bonita. ¿Sí? Está gordita, ¿no? Es bonita. Sí. La diversidad, carnal. Habrá gente que mira el pinche Lando así como lo ves, con su pinche pelo que parece que trae termitas, güey? Aún así, quiere que no quiera. Exactamente. Sí, güey. Tú, por ejemplo, ve. Veme. Yo estoy de la... Un pulgar que habla, güey. Y aún así... Exactamente, güey. Parezco un pinche bolillo sin rayita, güey. Un bolillo de pan de pambazo, güey. Dices que viene un parejo, güey. Parezco un pinche pan de pambazo y... Y como si... Jamás ha habido pedo, güey. Sí, güey. Aceptan lo que uno tiene, güey. Y no tienen por qué estar siendo condescendientes con pinches nadie, güey. Eso sí, me gusta la actitud con la que regresaste de Japón, tío Roberto. Oye, el tío Roberto está papadón y gordo y viejo. Sí lo estoy. Sí lo estoy. Y a partir de ahí, tengo que hacer que mi pinche autoestima crezca, güey. Está bien. Ahora mi autoestima no está definida por cómo me veo físicamente y físicamente, güey. Mi autoestima depende de muchas otras cosas y eso es lo que terminas transmitiendo. Entonces, a la hija de Lucerito y Mijares, que te resbale, que te resbale. Ya solo quedan 30 años de mundo. Exactamente, güey. Y a toda la gente que está alrededor, que les valga ver. No intenten funar a un par de comediantes, porque eso hacen los pinches comediantes pasarse de verga. Sí, ya andan tristes. Sí, también estamos de luto ahorita en el medio. Ahorita aparte ya. En el medio, sí. Hay luto, hay luto. Se murió, se murió, pero de otros seis. De cáncer, güey. Pero fíjate que ella había tenido cáncer a sus 21 y le volvió. Bueno, pero tú mismo dijiste que no querías tantos años, güey, como que Camila se gradúe. No, pero pues, güey, a ella le regresó como a los 48, ¿no? No, a ella le regresamos a los 45. ¿45? No, güey. Con eso se perdonaba. ¿Qué? Se graduó en 10 años. Papá, me gradué de la universidad a los 11. No, güey, ya puede volver el cáncer. No, a ver, ya. Vamos con primero. Güey, pero no hemos puesto ningún pinche video, güey. Ya estamos metidos de verga. No, a ver, lo que quiero decir es que chingue a su madre el calor, güey. Y todo. Ah, por cierto, güey. Todo esto era sobre el calor. No, y las pinches corporaciones. Te voy a decir una cosa. Dicen que son como 20 compañías. 20 compañías transnacionales. ¿22? Ni sabes. Son como 20 compañías transnacionales que son responsables del 60% de la contaminación de la tierra. 20 compañías. Y entonces cuando vienen y te dicen, puto tío Robert, estás usando un popote, estás matando al pinche planta. Es como de carnal, tus esfuerzos están muy pendejos. Sí, a lo mejor ayudaría a algo que no usa este popote, pero mejor esa pinche energía hacia allá va alrededor. Los gráficos son un poquito mejores, pero parece un poco como la misma mierda de juego. Tiene una cosa que yo no recordaba, que es que me coge el policía. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me voy, que voy! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, toma, toma, toma! Eso no me recuerdo en la película. ¿Qué ha sido eso? A E.T. no se espera a conocer a él. Cuando he visto a T.F. se tira una boquita hecha para el pecado. Con ese cuello extensible y garganta profunda, ¿eh? Me ha parecido leer traducido sería «han cogido a E.T.», o sea que en Latinoamérica va a encantar también. Está todo a mano. Sí, sí, sí. ¡Hala madre, güey! ¿A poco ese era el videojuego de que no te agarra el poli? ¿Que no te agarra el poli? Y dice «No, no, no vamos a casa, güey. Vienes a mi casa, güey. Me metí la boca un poli, güey». ¡Casa, por favor, güey! ¡Casa, güey! A lo mejor por eso no llevan por él y dicen «no, así ya estás...» ¡Fucio! Sí, güey. De hecho, el dedo era como... Se lo me echó al poli, güey. ¿Cómo va a ser? Me lo voy a enseñar. Oigan, miren este dedo, ¿dónde estuvo, güey? A que no saben de este dedo. ¡No lo agarren! Y dice «no mames, el poli está bien pinche estrecho, miren cómo me comió mi dedito rojo». ¡Pinche dedo, güey, brilla! Cuando me queda semen en el dedo, me brilla. A ver... Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy molesto y también con un poco de tristeza. Ayer viajé de la Ciudad de México a la Ciudad de Tijuana y como tenía que cruzar para pasar a Estados Unidos, tomé mis maletas y di cuenta después de que una de mis maletas no tenía el candado que yo le había puesto. Yo regularmente pongo mi candado y lo aseguro, aparte con un cintillo de plástico para que no lo abran. Pero lamentablemente mis paisanos en México, en la Ciudad de México, son muy mañosos. Abrieron la maleta y lo peor de todo es que se robaron máscaras y playeras, algunos muñecos que yo traía de regalo para niños mexicanos por cuestión del Día del Niño. Voy a ir con ellos, pero si no... No mames, hay que llamarle al santo. Y el santo cuando tiene un problema, ¿a quién le llama? Sí, el santo llamando a Bludemos. El santo me llama a Bludemos. El hijo de su puta madre, güey. Aquí la terminó el uno. Pero es que aparte también, a ver, eres un rata, güey. Y ves al señor que deja su malete y dices, ese pinche viejo, ¿qué me va a hacer, güey? No, es el santo, güey. ¿Ves que sea el santo? No, mames, me digo que sea el santo, güey. Pues es un señor que trae su cara de fuera, güey. Lo peor es que dice, estoy enojado, pero pues no se me ve porque traigo la máscara. Estoy un poquito enojado, aunque no se me nota. Estoy enojado. Estoy rojo de coraje. Estoy un poco enojado. Sí, güey, es como máscara de niño quemado, la del santo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, güey. Es como... Güey, pero ¿qué eres el santo y qué haces, güey? Pues nada, güey. ¿Cómo los santos? Pues sí, güey. Me lo imagino llegando ahí con el Rundesk. No, ahí al escritorio de... A ver, sí, me su foto. No, no puedo. ¡Oigan! Me permite una identificación. No, no, no. ¡No, no, no! No puedo, no puedo. ¿Qué de así? ¿Qué de? Pero, señor, es que ¿cómo le ayudas? Necesito una identificación. No, 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 no. Nadie me hace un pendejo a dos veces. Me hace un pendejo. No vuelvo a caer en esa. Los de Molares. Sí, güey. No, no, me hace un pendejo. ¡Uta madre! A ver, no, señor, es que si no, ¿cómo sé? ¿Nunca te han robado nada de una maleta? Sí. ¿Qué te robaron? En la top. ¡No mames! ¡Una máscara del gento! Una máscara del santo que era para los niños. Una máscara que me acabé de chingar. Una máscara que me robé de un vuelo. No, sí, una laptop. No mames. O sea, le echaste documentada y pito. Y triste porque era como la segunda vez que volaba, entonces me dijeron, es que eso no se hace nunca. O sea, de esas cosas que el pendejo eres tú. Sí, güey. O sea, es como de... Güey. ¿Cómo no quieras que te robaran? Güey, no mames, ve cómo vienes vestido, güey. Es tu culpa, güey. Si roban al santo, güey. Sí, güey, no mames. Si el santo que está mamadísimo, güey. Que es un superhéroe, güey, que se verguea con Batman, güey. O sea, no mames, güey. ¿El santo se vergueaba con Batman? No mames. ¿Pero el hijo? ¿El hijo del santo? ¿Este es el hijo del santo? No, el papá. El papá se... El papá se iba a pelear con Batman, güey. No mames. Contra las momias, ¿no? Sí, pero por unos terrenos. Ah. En Gótica. Ahí en San Diego, güey. Sí, güey. Deberíamos poner trampas para los hijos de la chingada. Sí, sí sentías fronterizas, güey. ¡Hala, güey! Santo contra el Batman. Y lo está... Y nos sometió, güey. La de a caballo, güey. Y el Batman así de... No, no, no. Tirantes cuenta ya. Sí, güey. ¿Te rindes, Batman? No. A santo lo doblaban en sus películas. ¿Lo doblaban? Sí, porque hablaba diñero. ¿Lo doblaban? Así de... A ver, santo... No, este... Así como este. O sea, bueno... No. Fui a la policía y me hicieron lo de este, güey. Entonces, ¿qué? Hago esta videodenuncia. Oigan, me robaron, güey. A ver, pásales, santo. Oigan, no me ayudó nada. Oigan. Sí, güey. No me ayudó nada, hijo de su puta madre. Es que el Bain era luchador antes, güey. Sí. El Bain era luchador. Pero yo te quiero proponer que... Así es cierto. Y la película de 3 de Adam sale hasta con el lombra araña. Mira. Ahí está con el santo, güey. Oh, la verdad, Batman y el santo, güey. Bueno. ¿Qué me quieres proponer? Que hagamos un movimiento para mandar a la verga a los que roban en las maletas, güey. O sea, ponerles una sorpresa, una pinche... A ver, yo vuelo mucho. Yo no dije eso, güey. Quiero regresar a Estados Unidos. Quiero mi visa. No, es broma, eh. Volvemos. Esa no edita es completa, güey. Se no puede salir. Bueno. Quería que... Te quería proponer que le pongamos unas sorpresas. ¿Ah, sí? Como que... ¡No! 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 ¡Una trampa de rata, cabrón! ¡Ah! ¡Una trampa de rata, güey! Una foto de ti encuerado así con el chile de fuera. Así de... Buenas tardes. Si me robas eres puto, así le ponen. Ajá. Y que se robe la foto y... ¡Ajá! ¡Saló mi foto! ¡No! ¡No! Llevo mi foto y mi lado. ¡Ajá! Y ahora ya la van a publicar. ¡Vale verga! ¡Vale verga! Este plan no funcionó. Me hubiera puesto la... Saludos a mi amigo el santo, güey. Que ojalá... Ojalá se... Este no es la misma mujer. Este en tu canal. Nah, pues sí, pero eres tú quien lo dice. Es contra mí. Es contra la persona. ¿Es contra mí? Sí. Es contra la persona. Ah, no, no, no. Lo necesitan. A ver, dile algo. Lo que les digo, nunca estarás... Nunca estarás cholo. ¡Ajá! 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 Quiero que tengamos una vida juntos y nunca estarás cholo. Ulises y Ulises. ¡Ulises y Ulises! ¡Ulises! ¡Ulises! Sí, güey. Eh, güey. ¿Qué pedo, güey? Antes control machete, ¿no? ¿Control puñal? Es como que te llamaron show. Sí, güey. ¿Qué tienes, güey? ¿Se te cayó tu mundo, güey? O sea, como que tu estructura de qué... Jamás me imaginé, güey, que cuando me robaran era para comprar unas flores, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es para tu vato! ¡Adelante, adelante! ¡Es para tu güey! ¡Órale, güey! ¡Es para que te... ¡Ya me la sé! ¡Ah! ¡Es para que te cojan por el culo, sí! ¡Adelante, adelante! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! Yo pensé que era para droga, güey. Yo pensé que te drogabas, güey, ¿no? Pues... No, es un amor bonito, güey. No, adelante, güey. Pues sí, mucho gusto. Oye, pues qué bonito el amor, güey. Qué bonito el amor entre cholos, güey. La verdad que sí, y entre hombres. Pues el amor entre hombres también es bonito, güey. Pues sí, pero... O sea, sí te rompe un poco tu estereotipo. Me gustó ese video porque te invita a replantearte cosas, güey. Que no... O sea, ¿por qué los cholos tienen que ser, pues... ¿Heterosexuales? ¿Derechos? ¿Derechos? ¿Por qué los cholos tienen que ser heterosexuales, güey? Sí, todas, todas, todas las tribus urbanas y todas las profesiones tienen gays. ¿Los darkhetos hay gays? Son normales. Entre los punks hay gays. Son normales. Hay gays. ¿Entre discapacitados? ¿Entre discapacitosa es gays? ¿De dos años para que son normales los gays? Sí, sí son gays y normales. Sí. Es más, entre gente de la lucha libre hay gays. Entre comidas hay gays. Futbolistas, futbolistas. Futbolistas. Yo siento que hasta en grupos... Estoy seguro que hasta en grupos de homofóbicos hay gays. Sí, claro. Sí. Hasta en homofóbicos unidos hay gays. Seguro. En grupos de gays. ¿Eh? Sí, güey. En grupos de gays. Hay heteros también. En la cárcel. 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 Todo menos aquí. Sí. Aquí, güey. Aquí no. Aquí puro pinche p***. ¿Qué? Aquí no hay gays. Puro p***. Puro p***. Que se pica el culo cuando está tomando agua. Sí, güey. Eso sí ha pasado. Sí, sí ha pasado. Sí, lo sé. Pero, a ver. No somos como los cholos que nos vamos a ir a cazar, güey. O sea, eso sí me impresionó, tío Robert. Estaba pensando cómo serían unas canciones acá de rap. De rap como chingón. Pero para... Pues para tu vato. ¿No? Como... ¿Dónde están perros? Quiero mamárselas a todos. Ando compras en Waldos y tengo una gran duda. Entre las cosas. ¿Quién diablos es Elizabeth que siempre está en nuestro corazón? Elizabeth 1972. A ver. ¿Cuánto cuesta la camisa de Elizabeth? A ver. ¿Cuánto cuesta la camisa de Elizabeth? A ver. A ver. Bueno. Ahí dice que 99 pesos. ¿Algún familiar de Elizabeth? Que nos diga por qué esa camisa se venda aquí en Waldos. Qué pedo. Güey, ¿qué tiene? Pues en la paquita te encuentras de todo, güey. Es Waldos. Es Waldos, güey. Es que, no sé si sepan, pero hay gente que va y roba camisas a tiendas. Y se cambia la que trae y deja la que... ¡Ah! ¿Cuáles son personas de camisarreras? ¿Cuáles son personas de camisarreras? ¿Cuáles son personas de camisarreras? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. No es que yo haya dejado una ese día que... No, no, no es que yo haya dejado una ese día que... ¿Sí? Es que yo me la robo desde luego. Pues está cagado, güey, que Elizabeth siempre en tu corazón, güey. ¿Tú llevarías una playera así de... Güey, pues está bonita esta de Elizabeth siempre en mi corazón? El día que te mueres voy a hacerte unas playeras. Gracias, güey. No mames. Gracias, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? Es un detalle. ¿Para cosa vender? Ah, por supuesto, güey. Firmadas. De hecho, me las firmas antes de que te vayas, güey. Chinga, uno, tú te vas a morir antes. Y dos, órale, va. Pero mutuamente. O sea, tú también, si tú te mueres, me firmas unas... O sea, si el doctor te dice, a ver, güey, seis meses, mamaste, güey. A firmar, güey, a firmar, güey, eh. Con un mechocito de cabello. Sí, güey, playeras. Con un mechocito de cabello, güey. O sea, es por hecho que vamos a tener cáncer, güey. Sí, está legal, ¿no? Está legal, güey. Y las vendes bien. Sí, gente, ya lo saben. Ahí anótense, esperen el diagnóstico. Hagan fila. Hagan fila de una vez, vayan apartando, güey. Bueno, tampoco piensas que ya te vas a morir, güey. No, no, no. Yo sí planeo mínimo 30 años, eh. En serio. Ya estoy comiendo bien. ¿En serio? No, en serio, ya. Ya, ya, ya. Yo sé que aparece cuando fumo, mamá. Uy, es que ya me quiero morir. No, güey. No, 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 güey. No, güey, no, güey, no, güey. Qué bueno, güey. Sí quiero vivir 30 años, eh, sí. Como mejor, todo así. ¿20? No, 30, güey. O sea, quieres que tenga 31 años, Camila. Sí, güey. Mínimo. Porque aparte, no sé si solo voy a tener a Camila, güey. Entonces, sí, para el siguiente hijo, 25, calcularle, güey. Sí, no, tengo que echarle ganas, güey. ¿Tú quieres vivir un poco más? Yo ya te dije 83. No, pero ya en serio. Ya, no digas mamada, ya en serio, güey. Di un número real, güey. O sea, no comes como alguien que va a vivir a los 83 ni de pedo, güey. O sea, échale ganas, güey. También sé honesto contigo, güey. Ayúdate, güey. Voy a vivir 83 años. Hazte la idea, güey. Yo no sé cuánto vas a vivir, yo voy a vivir 83 años. Sí, en nuestros corazones, güey. En nuestros corazones, como Elizabeth. Como Elizabeth en una playera. Del Waldo. Yo voy a vivir 83 años, güey. Sí, güey. Pues eso te lo firmo, güey. Ok. Va. Si tú vas a vivir 30, yo te voy a enterrar a ti. Bueno. Y ya desde ahorita. Mejor yo te entierro. Tú te vas a... Ya te estás enterrando. Sí, güey. Si te he enterrado toda la vida, que no te entierren muertos. Hay que jugar a los... Enterrado en vida, que no te entierren muertos. Hay que jugar a los cholos, güey, ¿no? No. O sea, tú vas a morir según tú a los 66. Un 70 y ya vámonos, ¿no? Ok. Ya cada vez le vas subiendo más, güey. No, pues también tengo ganas de vivir, güey. No, o sea, no. Perdóname por querer vivir. También tengo cosas que hacer. Perdón por querer vivir y la verga, güey. Pues es que tú lo empezaste primero de puta. Ay, no. No, pero es que yo sé... Mira, yo sé que desde que tuve cáncer, güey, 100 años dijo no. O sea, 100... Ay, no más. De que naciste en México, 100 años dijo no, güey. Sí, por ahí, o sea, alcanzó 75, pon tú, güey. Dale, va a subir y sube, mamón. ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo, güey? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La verdad quiero mucho a mi familia. Yo desde el principio dije 83. Quiero vivir. Está chido, por favor. No quiero morir, la verdad. O sea... Pero ahora preguntemosle a tu familia también, güey. Sí, sí, güey. Que digan, no, 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 sí. También tu mujer quiere disfrutar la herencia a los jóvenes. Sí, sirve a las playeras. Es que... También a lo mejor... Que Adri pueda viajar con otro güey. Deja de dar la chance. Tu hija quiere conocer Japón a los 22. Ay, qué va a hacer su puta madre, güey. Te odio, güey. A ver, que sí. A ver, que sí. Te odio. Te odio, güey. ¿Es video? Sí. Ahí está. Acá tengo un campeón. Dile, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tú. Tú. No, tú, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, mi amigo. Juan Pablo, de aquí de Tehuacán. Sí, señor. Es muy gracioso porque el luchador se llama Crazy Boy. No es mamá. El luchador se llama Crazy Boy. Sí. Y el niño también. No, no, no. Oye. Hugo, creo que sí. Pues es que sí podemos... ¿Ah, el niño no trae máscara? Por desgracia. No. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver, tiempo. Vamos a hacer burla de que el niño es pendejo y no de que el problema físico. ¿Qué les parece? No, no. ¿Por qué sí está más callado? No, no, no. No, no. Es que de lo físico uno ya nace con ello. Justo hablamos. Así como es ese niño. Silando, ha conseguido quien lo quiera el niño también, güey. Dile, ¿cómo te llamas? No, mames. Casi le rompe el tobillo al pinche. Me lo rompió, pendejo. ¿Estás bien? Yo sí. No, mames. No, mames. Yo desde aquí vi cómo le tronó el tobillo. No, mames, güey. Sí, le reventó a la verga, güey. Yo algo en verdad sí sí, ¿no? No. No. Te acabas de desmadrar, güey. ¿Estás bien? ¿Estás viendo tu pie? Sí se quebró, güey. Sí se quebró, güey. Sí se quebró, güey. Sí se quebró, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Por burlar TV del niño, güey. El p*** niño, aparte de... Por burlarme del p*** niño. Por burlarme del p*** niño. Oye, ¿pero si te puso bien morado o así es tu color? No, no, no. Te rameaste, güey. A ver, ya, güey. Ya, no se peleen. A ver. A ver, tómalos, tómalos, güey. Para empezar, me deben una caja, güey. Es una manada. Me deben dar una caja. Justamente, es que ustedes no lo saben, a ver, pero justamente antes del programa dijo, dijeron, a lo mejor ya deberíamos tener unas sillas. Y el cojo dijo, no, es comprarles unas sillas o comprarme p***jadas en Japón. ¿Qué prefieres, amigo? Y entonces, no mames. Si te hubieras sentado en un maxi, no te hubieras lastimado. Sí. No, güey, perdón. Sí, te prometo que vamos a poner mejores sillas para la otra, güey. Te juro que pensé que te rompió el tobillo, güey. Porque se fue todo el p*** peso de la madera, güey. Sobre tu p*** tobillo, güey. Sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No mames, güey. A ver. Bueno, pues ahí están las imágenes de... Todo tonto. De todo tonto. No más, a ver. Ah, sí, p***o, dijimos que sí le podíamos decir, ¿no? Sí. Pero afortunadamente no te pegaste en la cara, güey, no cambien, mam. No, a ver. Sí. No, no. Yo estoy fuera de ese chiste. No, yo no estoy hablando del niño. No me gusta tu humor. Ah. Como dijera el niño. No me gusta tu humor. 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 No, mamis, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió el Chayán a las 54. No, no, no. El Chayán es de mi edad. De 57. Sí, es de mi edad. ¿Qué pasó? Se accidentó en un avión. Ah, no, hijo. No es cierto. No macho, mamá. No, no es cierto, hija. No puede ser imposible. ¡P*** madre! No seas mamón, güey. Sí, sí. Le dolería a varias señoras, güey. Si se muere Chayán mañana, güey, se les acaba la masturbación como a mil señoras, fácil, güey. Mil señoras de esta colonia, güey. Sí, güey. De esta colonia, sí. Se les acaba así. Varias señoras no tendrían como tocarse el clítoris. Sí. Sin duda. Eso es una estadística de estar en el INEGI, güey. En el INEGI, no me vas así, güey. Buenas tardes, güey. Sí, buenas tardes. ¿Con quién se campanea el clítoris? Ah, bueno, con... ¿A quién le das? Yo creo que entre señoras va Chayán y en segundo lugar Obrador, ¿no? ¡No mames, güey! Señora, si usted se masturba con Obrador, no mames, güey. Agárrese uno chingón, que coja bien. ¡Cumpla! ¡Ajá! ¡Uno que sí! ¡Uno que le cumpla! 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 ¡Una que le cumpla! ¡Uno que sí! ¡Una que sí! ¡Uno que sí, güey! ¿Sabes qué, me dió risa tu chiste? ¿Vamos? Gracias, gracias. ¿Vamos? A irnos... Me voy a divorciar. Escobrando. ¡Ya la voy a dejar! ¡Ya la voy a dejar! ¡Ya la voy a dejar! ¡El ChAYani, güey! ¡Ya la voy a dejar! ¡Hasta se pierde mi inicio! ¡Ya la voy a dejar! ¡Ya la voy a dejar! ¡Ya dormimos en cama separada! Oye, güey, ¿challar? Ah, no sé dónde andes, güey. Güey, no mames. ¿Ese güey sabrá que se puede coger a la mamá del que sea, güey? Sí. O sea, él sí dice como, oye, güey, no me cojo a tu jefa solo porque estoy ocupado, güey. Sí. Pero yo podría hacerlo ahorita, güey. Donde yo quiera. O sea, si le mando un WhatsApp a tu jefa de, güey, nos vemos en la pinche en el hotel. No, pero deja que se la coja. Caraje, güey. La pondría a hacer cualquier guarrada, güey. Así de, mija, quiero que te vistas de policía. Y me hagas la deete. Y me hagas la deete. Sí, güey. Así de, quiero que te metas un regleto por el ano y mandes foto. Y cualquier mamá por abogada, diputada, lo que sea. Abogada. No, mi mamá es abogada. No, igual. Igual, ahí hay un regleto en el culo de tu mamá, güey. De la de cualquiera. De la cualquiera. ¿Y la tuya no es abogada, o sea? No. ¿Y diputada? Tampoco. ¿Te gustan los reguiletes? Tiene uno, pero no. Dice que son dos reguiletes. Si tu mamá no es abogada, son dos reguiletes. Entonces son reguiletes. Entonces las que no tienen carrera, son más guarras. No, a ver, güey. Matraca. Matraca. Vete tú y le matraca. No, güey. Yo no voy a ver igual el reguilete de la sala de mi mamá. Del cuarto. El cuarto. Y menos el del cuarto. A ver, igual se reguilete. A ver, dale. Con la foto de Chayel. ¿Qué pedo, güey? Entonces, ¿qué giró el programa, no? ¿Eh? Súper chingón, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese corte? ¿Se sintió naturalito, no? ¿Se sintió bien? No pasó nada, güey. Aquí seguimos chambeando. Bueno, este fue su programa favorito. Ola de calor. Chinga tu madre. Sí. Porque la neta, ya estamos hasta la verga de tanto pinche. Que no sé que los de Monterrey van a decir no aguantan nada. Los de Argentina. Pero esta, acostumbrada a ser la ciudad más chingona del mundo. Con un clima templadito todo el año. La neta sí la estamos ofendiendo. Sí, así es. Entonces, un saludo de parte de alguien que tiene los huevos sudados. Les mando un abrazo. Refresquense. Sean felices. Busquen sombrita. Y vayan a los shows. Estaremos en todos los miércoles. Para empezar, Pur de Patos ya es el resto del año. Los miércoles. Porque nos vamos a estar yendo de gira. Chequen las fechas porque tenemos Monterrey, Saltillo, Tijuana. Mexicali. Voy a Tijuana con mi show completo. De este viernes en 8, Guatemala. Ahí nos vemos en el Teatro Lux. Se va a poner Mamalón, Guatemala. Nos vemos en Guatemala con nuestros amigos de allá. En Guatemala también. Y tengo mi show completo en Tijuana, en Querétaro y en Toluca por el momento. Chequense las fechas ahí en mis stories. Tío Robert, gracias. Y nos vemos. Gracias al equipo. Y nos vemos Monterrey, Saltillo, Torreón. Ahí está para echar para arriba. Cámara. Y más por anunciar. Pris.